Que celoso salió tu canal, ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú, mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías, palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender, lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró, de que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos, inseguridad, mal de amores que lo desconciertan La mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza, él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante ¡Gracias por ver!